Saludos amigos, aquí tenemos un Olds Mobile Cool La Sierra, motor 3 litros, vamos a cambiarle las correas, son 3, alternador, la bomba de agua, compresor de aire y power steering. Este es el vehículo, vamos a estar trabajando en esta área, este es un tornillo 15 milímetros, se va a soltar, este otro 15 milímetros también, lo soltamos para que el alternador baje. Estos dos que están aquí, son 15 milímetros también y son los de la bomba de power steering, para soltarla, para quitar las correas. Allá abajo te presento el compresor del aire, que vamos por la parte de abajo ahora y aquí está el número 15, que es ese, y aquí atrás, que está todo sucio, es el número 13, 13 milímetros, esta es la llave 13 milímetros, la que se usa para soltar ese tornillo, que es un bracket lo que tiene allá atrás, que aguanta el compresor del aire y al frente aquí, que es el ajustador, que es 15 milímetros, aquí tienen la llave. Como pueden ver, aquí les presento la llave 15 milímetros, que es para soltar el tornillo del alternador, ahí es donde se ajusta la altura, y aquí se fija el alternador, para que aguante el alternador a la altura que va. También esa es la bomba de agua, la que ven ahí. Como pueden ver, ya monté las correa, esa es la 15-365, que es la más corta, que es la del damper al compresor del aire acondicionado, esa que ven ahí, ya está ajustada, tenemos la 15-450, que es la del power steering, la bomba de power steering, bomba de agua y el damper. Aquí, como pueden ver, ese es el ajustador de la bomba de power steering, usamos una chicharra media, para darle el ajuste, llevarla donde va, para entonces ajustar la correa. Aquí tenemos los dos tornillos, que es donde vamos a ajustar, para cuando le demos el ajuste de altura, a la bomba de power steering, lo ajustamos para que se quede fijo. Ese es el alternador, como pueden ver, ese es el que fija, y este es el level. Ahí subimos y bajamos, como pueden ver, ajustamos ese tornillo ahí, esa es la correa, la K-11-445. Aquí están las correas, con sus respectivos lugares, número de piezas, ya están instaladas, procedemos a encender el motor. Como pueden ver, ya está todo corriendo de lo más bien, como se supone que sea, con el paréntesis de las correas, pero el tornillo está cargando bien, y la bomba power steering está trabajando bien. Aquí les presento el diagrama, de cómo se instala la correa, las correas, son tres. La de power steering, damper y bomba de agua, la del tornador, bomba de agua y damper, y la del compresor del aire, hay damper. Hice este dibujo para que se ilustren cómo van a haber instaladas las correas. Gracias por ver este video, que estén pendientes de más videos, gracias por el apoyo y sigan compartiendo y viendo mis videos. Un placer.